Estás veraneando acá en la costa, es Fernando Arado, que está trabajando, es pariente, ¿saben de quién? De Gabriela Pérez, una gran amiga, actriz, política. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué viniste a hacer? Vine a pacher un poco, a descansar, a traer a mi hija, a traer a mi nieto, a visitar a Gabriela, y digo, voy para allá, no puedo dejar de ir a verlo a Hugo, mi director, el que me está llevando de la mano para esta obra que estamos ensayando, Pensión Completa, que en unos meses, usted dirá, es el que manda, saldrá ya a las tablas, así que estamos con su dirección, el señor Hugo Álvarez Rey, no hace falta nombrarlo, con la autoría del señor Gonzalo Marsiliac, la asistente de dirección, el señor Ramiro Ayala, y arriba del escenario, los que trabajamos, ahí arriba del escenario, está el señor Omar Cerávolo, está Eduardo Partenio y la señora Jacqueline Vicer, y quien les habla. Ahí estamos preparando una linda obra que esperemos en algún momento poder traerla a la costa, también si Dios quiere, el año que viene, después de que... No, no, el año que viene no, este año, ya dijimos. Claro, 2024. Claro, claro. Ahora, Virgen, cuando el señor diga, ¿ustedes saben la letra? Eh, sí, sí, por supuesto que estamos todos los días, venimos de vacaciones y venimos a estudiar también. Porque yo les digo siempre, ¿saben la letra? Es la altura, es un mosquito que está totalmente ahí compenetrado, con la letra y con las puestas en escena, así que... ¿Por qué? ¿Qué pasa con las puestas en escena? ¿Qué te digo? ¿Qué les digo? No, no, porque uno se libera, ¿vio? Uno está arriba del escenario y empieza a liberarse, empieza a alargar, y el señor dice, bajando, bajando revoluciones, porque uno acelera, acelera y no para. Y él es nuestro control, es nuestro freno. No, 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 y además le digo, no, paren, 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 otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez. Y pobre Eduardo, ¿cómo lo hacemos transpirar? Eduardo lleva las peores, porque bueno, tiene mucha actividad física, mucho movimiento, y es un personaje complejo de él, pero lo lleva maravillosamente, con 99 años tiene, ¿no? No, 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 para, yo le creí, no, 28, le decimos al revés, 28. Ahí está, ahí está. Bueno, y no, no, pero además, bueno, pero están todos muy bien. Pero el señor hace el personaje dentro de todo el más alegre. Sí, 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 Carlos, que es mi personaje, tiene mucha autoestima, yo diría que demasiada, pero bueno, eso lo hace llevar adelante y lo vuelve loco a Adolfo, el personaje de Eduardo, lo vuelve loco todas las mañanas, todas las tardes, cada vez que puede, lo chusea, pero para mantenerlo vivo, ¿no? Lo hace por amor, lo hace porque quiere que él se mantenga conectado con la realidad, se mantenga vivo. Entonces, su manera es como los hermanos, ¿no? Que se pelean todo el tiempo, pero en realidad lo hacen para, porque se quieren, porque se aman. Bueno, esto hace el personaje Carlos con Eduardo y mantiene la obra muy, muy arriba hasta que llega nuestro querido amigo Omar haciendo el tercer hombre ahí en la pensión completa que nos mueve un poquito el avispero también y nos lleva a otra realidad. Por eso la obra va llevando momentos bravos y momentos muy divertidos hasta que aparece la querida Jacqueline haciendo de felicitas y un poco la mamá de nosotros tres nos cuida, nos ordena y nos cuenta también su historia, porque se relata la historia de los cuatro personajes y realmente muy interesante y espera en el final porque no les pienso contar nada. No, no, queremos decirle a la gente que se trata de tres jubilados que viven en una pensión y Felicitas es la dueña de la pensión. Exacto, y ella nos sostiene y nos mantiene porque la situación en la que llegamos no es la mejor para un jubilado. ¿A qué me suena eso? No sé, puede ser. ¿Alguna vez se pasó esto acá? No sé, me tengo como un déjà vu, como una cosa que me parece que ya la vivimos, así que vengan a verla cuando esté, donde esté, porque vale la pena, vale la pena analizar toda esa situación.